Una banda internacional que operaba en varias provincias del país fue desarticulada en el cantón Archidona por la policía de Napo. La forma de operar consistía en la entrega de dinero real a cambio de más de dos millones de dólares bajo la modalidad paquetazo. Esto le ofertaban por decir dos millones de dólares y las personas que iban a recibir ese dinero tenían que dar 20 mil, 10 mil dependiendo de la negociación que pudieron haberla tenido. En esto de aquí existen los antecedentes que estos ciudadanos operaban, Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, El Oro y aquí obviamente en el Napo. Dentro de este operativo se incautó una maleta con 100 paquetes de dinero falso, un vehículo, una balanza, pesos colombianos, así como una impresora y computadora donde elaboraban el dinero falso. Resultados importantes como la aprehensión de tres ciudadanos, un ciudadano de nacionalidad colombiana y dos ecuatorianos, uno de los cuales tiene antecedentes de igual por lavado. Es importante que la comunidad no confíe en las ofertas fáciles sino por el trabajo que realizamos, no más por estas ofertas sin fundamento o sin credibilidad o sin sustento para poder hasta reclamar. En este operativo se logró detener a tres personas, dos ecuatorianos y un colombiano. La agente fiscal Dorca Pineda nos explica sobre el delito por el cual se sigue este proceso. Por el delito de tráfico de monedas, esto está establecido en el artículo 304 del Código Orgánico Integral Penal, este delito pues que tiene una pena privativa de libertad de uno a tres años. Ya dentro del procedimiento que se realizó y en la audiencia respectiva pues se dio inicio a la instrucción fiscal, misma que se va a durar 20 días porque se trata de un procedimiento directo. Y bueno, esperemos que dentro de estas pues se puedan reunir más elementos a fin de que poder obtener una sentencia condenatoria. Recalcó Pineda que este delito fue calificado bajo el procedimiento directo, por lo que dentro del proceso de investigación y para la siguiente audiencia de formulación de cargos será en 20 días. Esmenester informará a la ciudadanía estar alerta para no dejarse engañar que ocurren con frecuencia en estos días. Informó Rocío León, Noticias al Día. Noticias al Día.